Bueno, pues vamos a dar inicios. Se están conectando parte de la audiencia. Sin embargo, pues también quisiéramos ser muy respetuosos con el tema del horario. También nuestros panelistas seguramente tienen una agenda un poco comprometida. Entonces vamos a respetar, se siguen conectando personas. Además, no dejar de recordar que esta charla la vamos a estar difundiendo posteriormente en nuestros canales de YouTube y redes sociales, al igual que en los canales del Clóset Automotriz de Querétaro, con quien también estamos colaborando y organizando esta sesión tan interesante. Quiero, antes que nada, nuevamente dar muchas gracias a toda la audiencia por estarse conectando a esta gran sesión. Y quisiera presentarles formalmente quiénes son nuestros invitados de lujo de este diálogo tan interesante que vamos a tener y vamos a arrancar en un par de minutos. La sesión y el diálogo lo hemos nombrado Querétaro, una potencia automotriz en ascenso. Y sin lugar a dudas, el título hace totalmente, resalta lo que está sucediendo en este gran estado de nuestro país, que no es de ahora, pero justamente lo vamos a estar platicando con nuestros ponentes. Pues, pues, ¿por qué, no? ¿Qué está sucediendo en Querétaro desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años? Pues que al día de hoy es un pilar estratégico para esta industria. Quiero presentar, sin mayor preámbulo, a nuestros ponentes y voy a iniciar con Raúl Lizarriturri, quien es director de compras en Dana, México, para las 14 plantas en el país desde hace más de 16 años. Su responsabilidad se centra en desarrollar la estrategia del departamento para maximizar los resultados del negocio en México. Actualmente es el presidente del Clúster Automotriz de Querétaro y miembro fundador del mismo. Previamente colaboró en General Motors como gerente de compras y gerente de desarrollo de proveedores en los diferentes commodities por 15 años. Y una asignación en Estados Unidos donde colaboró con el lanzamiento del modelo Aztec. Cuenta con más de 30 años de experiencia en la industria automotriz, iniciando su carrera como ingeniero de calidad de Nissan Mexicana en la planta de Cibac. Esto es un preámbulo, un resumen de la gran trayectoria de Raúl. Un gran amigo de la audiencia, un gran amigo de nuestra comunidad de Clúster Industrial y, pues, Pilar, y hoy actualmente, pues, director de compras de Dana. Muchas gracias por acompañarnos, Raúl. Gracias, Ricardo. Un gusto, un honor. Y, pues, de igual manera, a un gran amigo y ya conocido de toda nuestra comunidad, Daniel Hernández Camacho. Él es director general del Clúster Automotriz de Querétaro y presidente actual de la Red Nacional de Clúster Automotrices de la industria automotriz. Se ha desempeñado tanto en el sector privado como en el público. La iniciativa privada ha colaborado con empresas del sector metalmecánico y automotriz en las áreas de abastecimientos y desarrollo de proveedores. En el sector gubernamental, su área de experiencia ha sido en materia de desarrollo económico en la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro, a cargo de impulsar programas de localización y desarrollo de proveedores, así como esquemas de clústerización. Ha estado a acuerdo de proyectos tales como esquemas de cooperación internacional para el desarrollo de proveedores del sector automotriz, operación y consolidación del sistema de economía circular de Querétaro y la modernización de la pista de pruebas para el sector automotriz del Bajío en el Estado de Querétaro. Pues también una breve reseña de quién es Daniel. Daniel, pues nuevamente gracias por acompañarnos en este diálogo y en estas iniciativas que colaboramos en conjunto. Muchas gracias, Dani. No, al contrario de ti, Ricardo, muchas gracias por tantos años de colaboración, de apoyo mutuo, y encantado como siempre de compartir este espacio de la gran comunidad de Cluster Industrial, tener nuevamente la oportunidad de traer las primas ideas, y también honrado de compartir este espacio, también tengo el gusto de llamar a mi amigo Raúl Issa Riturri, que además es alguien que ha sido un gran mentor para mí, y es un gusto estar aquí. Vamos a tener una charla, creo, muy interesante. Así es, dos pilares, dos líderes de opinión, dos expertos en la materia, que para nosotros también es un gran honor tenerlos en este diálogo, y justamente, ¿no?, generar ese diálogo que en muchas ocasiones no tenemos la oportunidad de dirigirlo a la gran audiencia, ¿no? Muchas de estas pláticas se quedan en reuniones, se quedan en los que tenemos oportunidad, ¿no?, de participar en el ecosistema, de estar, de colaborar, pero bueno, creo que es muy valioso trasladarlo a la audiencia, y saber qué está sucediendo de viva voz de estos grandes líderes. Yo quisiera, y quisiera iniciar con, ¿qué está sucediendo en Querétaro? ¿Por qué Querétaro? ¿Cuál es la historia de Querétaro, la industria automotriz? Y cómo hemos llegado hasta lo que hoy representa, como este polo industrial automotriz y de manufactura tan importante y vital para la industria automotriz en el país y en Norteamérica, me atreveré a decir. Daniel, ¿qué está sucediendo en torno al sector? ¿Y qué estás observando que de alguna manera podamos abrir contexto de por qué Querétaro es de gran pila? Tete, que cuando nos propusieron por ahí en Cláudio Industrial organizar este webinar y pasaron el título del mismo, a mí me gustó mucho, porque hablar de que Querétaro hoy en día ya es una potencia automotriz es una realidad, ¿no? Somos uno de los estados que más contribuye a la producción de autopartes en todo el país, recordando que la producción de autopartes es realmente el sello de la Casa de México, ¿no? Es producimos y vendemos más autopartes que vehículos ligeros y pesados juntos hacia afuera y también hacia adentro, ¿no? Hacia nuestro propio mercado interno. Y Querétaro se ha caracterizado en ser una potencia de la producción de autopartes, aunque, bueno, tenemos otras empresas que también se dedican a la producción de vehículos, ninguno de los ligeros, como saben, Querétaro no tiene una planta dedicada a producción de vehículos ligeros, pero sí tenemos gente que está produciendo vehículos pesados, vehículos comerciales, vehículos recreacionales y que contribuyan a este gran ecosistema que tenemos aquí. Pero en esas características de la producción de autopartes que tenemos hoy, con un ecosistema de más de 140 empresas Tier 1, que generan alrededor de 8 mil millones de dólares de producción anualizada para Querétaro, donde encuentran trabajo, solo en esas plantas Tier 1, más de 80 mil personas, pues habla de un ecosistema potente, que no solo es potente, sino que es histórico, ¿no? Tenemos industria automotriz en nuestro estado desde hace 60 años. Platicamos acá un poco en backstage, ¿no? Antes de que ustedes se conectaran, de que justo en el mes de mayo, Tremec, que es una empresa icónica para los queretanos, cumplió 60 años de iniciar operaciones, ¿no? Y estamos muy orgullosos de que esa empresa, junto con otras, marcaron la ruta de industrialización y de transformación de nuestra economía en Querétaro. Y hoy, dentro de la participación del PIB en nuestro estado, la manufactura cobra casi el 40% de valor, y ha sido gracias a esos 60 años de industrialización que hemos tenido, y donde la industria automotriz comenzó a marcar la pauta. Y después empezaron a llegar muchas otras empresas, y una de ellas, Dana, pero quiero dejarle a Raúl esa parte, que nos platique cómo ha sido la evolución de Dana, pero que es otro de esos iconos y empresas ancla que ha jalado el desarrollo económico de nuestro estado, ha permitido el emprendimiento de muchas empresas. En ese ecosistema que tenemos de industria automotriz de Querétaro, tenemos más de 250 empresas tier 2 que entregan componentes para poder ser ensambladas las autopartes que producimos en Querétaro, con procesos tradicionales, pero también algunos otros que han ido evolucionando, procesos metalmecánicos, procesos plásticos, y cobrando una relevancia, por ejemplo, a toda la parte eléctrica y electrónica para esta reconversión que está viviendo la industria automotriz. Entonces, esta industria ha generado también eso, la oportunidad de que proveedores y gente con visión de negocios se encuentren grandes oportunidades ahí, Dana ha sido ancla de todo ello junto con otras grandes empresas líderes. Y en esa historia, ¿no?, que venimos ahorita recordando de 60 años, cómo han sido los momentos históricos de la industria automotriz de Querétaro. Yo siempre les digo, el primer gran boom que vivió en la industria automotriz de Querétaro viene cuando México firma NAFTA. Ahí viene un grupo muy importante de inversiones hacia la región que traen más oportunidades, que traen más empleo y comienza a crecer y mantiene un ritmo de crecimiento estable. Y el segundo gran brinco que tenemos de la industria automotriz queretana pues viene con la llegada de inversiones a la región, ¿no? Cuando comienzan a llegar estos OEMs, el caso de Honda, de Mazda, de Toyota, de BMW, de Audi, de Kia, que traen esta ola de inversiones frescas para la industria automotriz en México, Querétaro se ve ampliamente beneficiado y en un efecto bien interesante de nuevas inversiones, pero también las empresas que ya estaban aquí colocan nuevas inversiones en Querétaro por la confianza que tienen en la región. Y en el periodo entre 2010 a 2018, más o menos, por ahí, el sector automotriz de Querétaro prácticamente se duplica y tenemos la gran oportunidad de crecer exponencialmente. Pero también históricamente que ha sucedido una evolución de procesos y con ello una evolución de requerimientos para la industria automotriz. Comenzamos con empresas metalmecánicas en el sistema del tren motriz, trayendo desarrollo dinamismo, y hoy comenzamos a ver inversiones muy potentes para, por ejemplo, toda la parte de interiores, de apariencia, de acabados, de infotainment, con sistemas electromecánicos, sistemas electrónicos que auxilian el desempeño y el comportamiento de los componentes dentro del vehículo. Comenzamos a ver la llegada de centros técnicos. Ahora tenemos la oportunidad de estar participando en el diseño del producto y traer los ciclos de desarrollo de ingeniería más cercanos a Querétaro y a México. Hacíamos un análisis al interior y cerca del 30%, si se le pudiese llamar, de la mano de obra para generar ingeniería automotriz en el país está concentrada en Querétaro, entre esos centros técnicos y de ingeniería que han colocado las empresas de industria automotriz aquí. Entonces ahora tenemos los ciclos técnicos mucho más cercanos a nosotros y con una visión de crecimiento mucho más grande. Eso también creo que abre una gran oportunidad para la cadena de sinistro para poder participar con estas empresas. Realmente hay una queja del proveedor, ¿no? Y es que las empresas no les dan la oportunidad de conectarse rápidamente a las oportunidades de negocio que tienen. Y la verdad es que tiene que ver con que muchos de esos ciclos de ingeniería pues vienen acompañados con proveedores que les ayudaron a tener la puesta a punto de ese diseño. Y si los centros de ingeniería estaban concentrados tradicionalmente como han estado en Detroit, en Tokio, por allá en Alemania, en Francia, donde están los centros técnicos, pues era difícil para la cadena de proveeduría mexicana participar desde el inicio. Nos veíamos beneficiados de procesos de transferencia o de algunos procesos periféricos secundarios. Pero hoy al tener la ingeniería creo que abre un mundo de oportunidades para la proveeduría local y eso está pasando en Querétaro. Y por eso, en esa última parte del título de este webinar que dice En Ascenso, ahí es donde yo digo ahí viene el gran ascenso para la industria automotriz de Querétaro. Ya es una potencia por estos 60 años. Viene en ascenso porque tenemos la oportunidad de estar cerca de los ciclos de desarrollo. Ahora lo que está pasando en esta industria automotriz es tan dinámica que vivimos en una transformación hacia la electromovilidad. Bueno, ahí algunos dirán cómo van los volúmenes. Todo eso después platicamos a más detalle de todo ello, pero abre un mundo de oportunidades para eso. De hecho, en términos de electromovilidad, será sumamente relevante lo que comenzará a ser, por ejemplo, BRP, que es un asociado nuestro, que es una empresa icónica, muy interesante, que tenemos en Querétaro, que sacando de la mentalidad del concepto puramente automotriz y hablando de movilidad, ellos van a estar ensamblando vehículos y eléctricos y estarán produciendo motores eléctricos. Entonces, ya estamos nosotros participando activamente en la electromovilidad y lo que va a estar haciendo BRP en los próximos meses será ampliamente significativo. Entonces, bueno, ahí no quiero extenderme mucho más, podría platicarles de esta vibrante industria automotriz que tenemos en Querétaro, apasionante por todo lo que hemos visto y la evolución y lo que nos ha retado para construir un ecosistema de soporte donde Cluster ha tenido la oportunidad de estar colaborando junto al gobierno local, las instituciones educativas, porque un éxito como este no se logra de la noche a la mañana, ni es sencillo de lograr, es la suma de muchas voluntades, es la integración de todos los que hacemos el ecosistema de un sector como este y que, bueno, hoy nos pone en la posición de volvernos realmente un polo de innovación para la industria automotriz en el país. Entonces, esto solo en el puro título es muy emocionante poder compartir la gran tradición, pero el ascenso que vemos y las grandes oportunidades que se abren para todos. Sin duda, Dani, acabas de dar un preámbulo que quisiera no nos adelantáramos tanto porque ahorita quisiera hacer un poquito de énfasis en algunas cifras, en algunos datos que seguramente nos van a platicar, pero quisiera poder cederle la palabra a Raúl, no sin antes presentar un video que amablemente Raúl nos compartió, justamente porque también hay que subrayar un tema y un pilar importantísimo en todo esto que es sustentabilidad. Y es algo que el Clóset Automotriz de Querétaro y Dana han estado trabajando, colaborando durante muchos años y me gustaría presentarles este breve video que seguramente Raúl ahorita nos va a explicar un poquito más. When the storm hits, some complain about the wind, others hope for change, while the visionary adjusts the sails. Climate change is one of the most significant challenges of our time. So now, more than ever, the world needs dreamers and doers. But what we need most? Dreamers that do. At Dana, we power innovation to move our world. Our 40,000 people in over 30 countries partner with those who think without limits to advance a better tomorrow. It's at the heart of everything we do and why we've supported our customers' e-propulsion journey for decades. We are the only supplier with in-house capabilities to deliver all elements of a fully integrated electrified system across all mobility markets anywhere in the world. We lead by example, not only with the clean energy technologies we design, but in how we manufacture to protect a shared planet that intersects every aspect of our lives. It's a high bar and we keep raising it. We work closely with suppliers to deliver a world-class sustainable supply chain and our science-driven approach means that we transparently validate and report on our climate actions. as we power the vehicles and machines that move our world we treat people with respect. We rise by lifting others. Living an extraordinary life means making a positive impact where it matters most. We are Dana people finding a better way. Pues, Raúl, ¿qué significa Dana para la industria automotriz? ¿Cuál es la relevancia de esta empresa, de esta empresa de clase mundial, como bien lo vemos en el video? ¿Cuál es el impacto que realmente quizá no estamos viendo, de manera como de afuera de lo que representa Dana para la industria automotriz, no solamente en Querétaro, prácticamente en el mundo y la relevancia de lo que hoy significa Dana, la presencia de Dana en Querétaro, que cabe destacar, tengo entendido, 56 años en Querétaro tiene Dana. Es increíble y pues, ¿qué nos puedes platicar acerca de esto, Raúl? Claro, claro, Ricardo. Muy buenos días a todos. Antes que todo, saludarte, Ricardo, y agradecerte la invitación a este importante webinar y saludar a mi amigo Daniel Hernández, un bebé de honor compartir con él este webinar y buenos días a todos. Mira, hay puntos bien importantes que quisiera yo mencionar. El video mismo no lo dice, ¿no? Hay días en los que pareciera que las situaciones no son las óptimas, pero es el momento en el que la industria automotriz se ha ido transformando y esa es la historia de Dana. Dana es una compañía de 116 años de haber sido fundada, 56 años ya en Querétaro con su primera planta y les puedo decir que esa primera planta en 56 años que se fundó en Querétaro está más viva y más regenerada que nunca. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Es muy importante considerar algo. Déjenme mencionar algunos puntos importantes de lo que vemos como Dana. Estamos en dos mercados muy importantes, lo que podemos mencionar como mercado tradicional, el que todos conocemos del motor de combustión interna y ese mercado está más vivo que nunca. En lo que estamos viendo de los vehículos de pasajeros o mercado ligero como le conocemos nosotros, este año es un año con requerimientos muy sólidos y que vemos que se va a mantener y que nos ha obligado y nos ha llevado a seguir creciendo en Querétaro. Simplemente este año, el año pasado, tuvimos la oportunidad de inaugurar una extensión de nuestra planta de Cardanes, casi el 30% de crecimiento por nuevos proyectos que tenemos con compañías armadoras que se han venido a instalar aquí al corredor del Bajío. Entonces, seguimos viendo esos requerimientos, seguimos viendo ese crecimiento en los vehículos tradicionales y lo cual nos encanta, es el mercado que manejamos. Pero, también seguimos viendo y como ya lo mencionaba Daniel en su intervención, seguimos viendo que el requerimiento de tener contenido regional o tener contenido local y que sería mucho mejor, cada día se empieza a reforzar más y tenemos que seguir trabajando en poder cumplir eso con nuestros clientes. Y un segundo punto muy importante y que es realmente el fondo de este video es que empezamos a ver requerimientos muy estrictos ya de nuestros clientes hacia nosotros y de nosotros hacia nuestros proveedores de trabajar en sustentabilidad, de pedir esas acciones en pro del medio ambiente que requerimos para seguir avanzando todos en esta cadena tan importante. Otro mercado que tenemos muy importante es el de los vehículos comerciales y no olvidar que México es el principal exportador, es el exportador más grande del mundo de vehículos comerciales y aunque este año vemos una pequeña caída para 2025 y 2026 vemos un crecimiento mucho muy importante y nos estamos preparando en Dana para recibir ese crecimiento específicamente en los vehículos comerciales pero de nuevo con el requerimiento de tener esos proveedores locales o al menos regionales para poder enfrentar el mercado de la mejor manera y el tercer segmento en el que estamos participando muy activamente es el segmento de electrificación en el cual Dana ha tomado la decisión de invertir y de trabajar arduamente y ha tomado la decisión de que México sea su centro de manufactura y de expertiz de electrificación entonces en México estamos ya desarrollando motores eléctricos estamos desarrollando todos los componentes estamos desarrollando ya camiones eléctricos en conjunto con socios comerciales que ensamblan el día de hoy sus camiones en México de manera que podamos ofrecer eso en el mercado ahora eso a qué nos lleva eso eso nos lleva o déjame resumirlo en cuál es nuestra estrategia entonces para poder enfrentar todo eso pues bueno tener esos proveedores locales que necesitamos para poder enfrentar estos nuevos volúmenes y estos nuevos productos ¿por qué tanto énfasis el día de hoy? como lo mencionaba lo hemos venido trabajando desde hace muchos años desde los primeros acuerdos comerciales que teníamos y ahora con el T-MEC y con las revisiones que vendrán tenemos que estar en México algo muy importante que hemos aprendido creo que todos nosotros todos los que estamos en este en este webinar es que hemos aprendido que si algo puede suceder en el mundo va a suceder si un barco puede cerrar el canal de Suez lo va a cerrar si puede haber problemas en el Mar Rojo los va a ver los problemas que pueda tener el canal de Panamá aunque nos suenen increíbles van a suceder entonces ¿cuál es la estrategia que tenemos? tenemos que tener a los proveedores cerca tenemos que acercar nuestra cadena de suministro a nuestras plantas de ensamble y si estamos nosotros creciendo y apostando por tener ese ensamble y esa manufactura en México bueno pues requerimos que esos proveedores estén en México entonces eso es lo que estamos trabajando esa es nuestra visión esa es nuestra estrategia tenemos que hacer que México sea el país que pueda proveer componentes no solamente a nuestras plantas en el país como bien mencionabas ya tenemos 14 plantas en el país sino a las plantas en Estados Unidos tenemos que seguir aportando esos componentes que van a terminar en clientes de equipo original en Estados Unidos y en Canadá también pero que vengan desde México y esa es nuestra apuesta creemos en lo que estamos en lo que está sucediendo en México nos entusiasma mucho ver el crecimiento que seguimos teniendo y específicamente en Querétaro con la gran cantidad de proveedores que están llegando y anunciando inversiones pero también muy entusiasmados por ver los nuevos procesos por ver las nuevas tecnologías por ver los nuevos materiales que están que están llegando como bien lo mencionaba Daniel increíble ver la cantidad y la importancia del del desarrollo investigación que se está haciendo en el país y en Querétaro específicamente entonces eso es en lo que está trabajando Dana las oportunidades son realmente grandes y cada día crecen y eso nos entusiasma mucho en seguir en seguir creciendo y esa es una de las razones por las cuales Dana también decidió tener su grupo de compras para todas estas plantas localizado en Querétaro entonces aquí estamos aquí estamos desde aquí este lanzamos todas las estrategias para abastecimiento de nuestras plantas y identificación de proveedores entonces eso es lo que estamos haciendo eso es lo como estamos creciendo y esperamos seguir creciendo y mantenernos este en Querétaro por muchos años más que sean otros 56 más este y muchos más y seguir creciendo las plantas que tenemos aquí no entonces eso es lo que yo lo que quería compartir con ustedes platicarles un poco sobre lo que estamos haciendo cómo vemos el futuro cómo vemos el presente incluso y este y compartir un poquito de lo que hace Dana en el país Raúl algo muy importante que acabas de mencionar es 56 años en México 56 años en Querétaro se escucha sencillo pero seguramente ha tenido que evolucionar conforme a esta industria y que hoy estamos viviendo creo que esa evolución entre esta transición digamos entre la la combustión interna y la electromovilidad acabas de comentar algo muy importante que me gustaría más adelante abordar es realmente cuál es el cuál es el la estrategia porque por un lado vemos empresas totalmente volcadas el tema de la electromovilidad pero por el otro lado vemos también sigue habiendo un gran mercado y no se va a terminar el mercado de la combustión interna entonces cuál realmente podrá ser ese punto de donde las empresas y evidentemente esa transición a la industria podrá impactar algo también muy importante es pues que en Querétaro está el corazón del abastecimiento de Dana y la importancia y la relevancia de que esto se impacta a los proveedores es decir la gran oportunidad que tienen enfrente un proveedor local regional nacional para que en un momento también tengan esa visión de internacionalización esa visión de también al final no solamente abastecer plantas en México sino también en Norteamérica entonces creo que ahorita más adelante también podrás decirnos cuáles son esas oportunidades y retos que vemos en la proveeduría Dani Querétaro la industria como dice Querétaro ha sido lo veo como como este joven que está siempre buscando frescura nuevas nuevas maneras de hacer las cosas y un ingrediente muy importante ha sido la parte del diseño la innovación la tecnología que empieza a ser un ingrediente sustancial de la presencia de las empresas en Querétaro y algo importante ¿por qué por qué crees desde el punto de vista que las empresas están confiando y reafirmando y fidelizando su presencia en Querétaro anunciando sus inversiones es impresionante el último en este trimestre inversión tras inversión inversión tras inversión en una semana cuatro o cinco nuevas inversiones la mayoría de plantas ya instaladas en Querétaro ¿a qué se debe eso Dan? Sí tan solo de hecho un dato que nos comparte Cluster Industrial casi 400 millones de dólares en los primeros dos trimestres del año recibió Querétaro en 19 proyectos de inversión sigue creciendo siguen confiando las empresas y vamos si bien es cierto como que Querétaro puede volverse esa referencia nacional y parecer de repente como un cierto punto a veces como de punta de lanza en algunos aspectos me parece que se concentran varios factores tiene que ver con la con la dinámica misma que vivimos en el sector industrial ¿no? estamos avanzando cada vez de manera más acelerada hacia procesos de transformación tecnológica el costo por ejemplo hoy de un robot comparado con lo que era hace 10 años es totalmente mínimo pues comparado con lo que está sucediendo hace unos años entonces las empresas siempre en busca de la productividad y la competitividad la optimización de sus procesos están buscando cómo hacer de la tecnología un vehículo por el cual incrementar la competitividad que tienen y es una tendencia mundial ¿no? las empresas están evolucionando significativamente hacia procesos más tecnológicos para hacer frente a los requerimientos de los clientes entonces nos deja a nosotros como personas el ámbito de la innovación sobre el cual tenemos que trabajar entonces aunque México se ha caracterizado históricamente y de hecho se configuró históricamente México como una plataforma de manufactura competitiva para el mercado norteamericano ¿no? no perder de vista que las plantas que están aquí en México no solamente buscan atender las oportunidades que hay en México ¿no? suministramos los componentes que se requieren para todos los vehículos que se ensamblan en Norteamérica ¿no? antes de pandemia un promedio de 18 millones de vehículos ensamblados en Norteamérica ahorita posterior a pandemia hemos estado fluctuando entre los 15 y 16 millones de vehículos que se ensamblan totalmente en Norteamérica y ahí es nuestro mercado ¿no? estamos cubriendo todo el mercado de Norteamérica y la oportunidad que históricamente se vio para México era la manufactura ahora una manufactura que está transitando hacia mayores niveles tecnológicos deja la oportunidad para la gente de ser más innovadora ¿y cómo logras tener gente innovadora? pues gente que también ha logrado afinar tus competencias en el tiempo no perder de vista que esos 60 años que tenemos de tradición de industria automotriz en Querétaro les decía hace rato que ha sembrado emprendimiento negocios que hoy están en la cadena de valor contribuyendo pero también nos ha dejado un gran legado de competencias en la gente en las instituciones educativas la gente que hoy se está formando en las instituciones de educación superior aún en los propios centros de investigación y desarrollo es gente que hoy está cosechando mucho de lo que las empresas han inyectado en el sistema educativo de Querétaro entonces es gente con mayor competencia con mayores habilidades con pensamiento más asertivo en torno a la mejora de los procesos a la optimización de los procesos los propios programas educativos las ingenierías han podido evolucionar para dejarle a la gente mayores competencias y entonces la oportunidad de que la comunidad que vive en Querétaro llegue a las empresas y contribuya con una mayor innovación me parece que esa es la confianza que tienen hoy las empresas que hay gente competente y capaz para poder hacer eso y entonces los centros de ingeniería se están acercando y obviamente también Querétaro es atractivo por su calidad de vida es la verdad no es un secreto ni se trata nada más de echar flores a Querétaro pero la realidad están ahí ahí están los sindicadores uno de los estados más competitivos del país dicho por INCO World Justice Project nos vuelve a calificar como el estado con mejor estado de derecho a nivel nacional y eso ha generado que la gente llegue a Querétaro encuentre áreas de oportunidad y gente que también se está formando con grandes competencias en otras regiones han llegado aquí y encuentran oportunidades de empleo datos de nuestro propio gobierno estatal dicen que en promedio llegan a Querétaro diario 130 personas con la intención de vivir y eso pues ha generado que llegue un buen talento y que las empresas encuentren a la gente aquí entonces porque nuestra base natural ya tiene un bagaje muy importante que nos permite traer una mayor innovación hacia los procesos pero también porque más gente está viendo la oportunidad de venir y vivir aquí y entonces las empresas encuentran más oportunidades de tener el talento que requieren para innovar para crecer por eso los centros técnicos por esos procesos cada vez más complejos que están llegando a Querétaro me parece que ahí está la clave de por qué está pasando esto en Querétaro por qué la innovación se vuelve la base y por qué eso nos permite enfrentar retos tan interesantes que hoy está viviendo la industria automotriz yo les decía un poco el reto tecnológico que se tiene nuevos materiales nuevos requerimientos Raúl ponía el dedo en la llaga en un tema bien importante los nuevos requerimientos en materia de sustentabilidad y es que no tenemos que perder si la electromovilidad está encontrando camino es porque hay una exigencia ya no sólo del mercado del planeta en el que vivimos la realidad es que hoy nuestro medio ambiente ya no soporta una dinámica económica y de vida como la que tenemos entonces la industria automotriz comenzó y se fijó la meta de contribuir porque prácticamente el 40% de los gases de efecto invernadero y del CO2 en general que se genera es a partir de los vehículos es la principal fuente de CO2 alrededor del mundo y la industria automotriz se marcó una ruta de contribuir a través de la electrificación del vehículo como una alternativa han venido algunas otras el tema de los vehículos híbridos están explorando soluciones en hidrógeno y la fuente de generación de hidrógeno en hidrógeno verde como alternativas para mitigar todo esto pero esos requerimientos han requerido una evolución de innovación y transformación tecnológica en los procesos pero también tenemos que atacar a los procesos y hoy los requerimientos también que las OEMs han marcado los K1 y los K2 y los K1 están bajando en cascada los K2 para que tengan acciones clave en pro del medio ambiente y hagan del cuidado al medio ambiente un modelo de negocios es ya negable y no se puede retardar más y todas las empresas tienen que tener acciones y en Querétaro nos hemos puesto a la tarea de hacer todo eso con la confianza del gobierno del estado y el clúster liderando muchos esfuerzos para que las empresas se preparen y eso también es innovación y tenemos que irnos preparando a lo que el mercado va marcando y hay un ecosistema de soporte para que eso le suceda entonces las empresas que hoy quieran hacer negocios ¿qué tienen que hacer? tienen que volver a ver sus modelos de negocio tienen que volver a ver cómo se transforman tecnológicamente y tienen que ver cómo tienen los requerimientos medioambientales no hay vuelta atrás las oportunidades son muchísimas pero estos requerimientos son inegables hoy las empresas las tienen que observar y se tienen que preparar para atenderlos adecuadamente Justo Justo Dani iba a hacerle la pregunta a Raúl desde su perspectiva como TIR1 global y con esta estrategia que nos acaba de comentar y que nos reflejaron en el video de hacia dónde está muy clara la visión sustentabilidad y evidentemente electrificación que ya está en un tema presente pero Raúl realmente ¿cuáles son esos retos en esa estrategia que Dana diseñó hacia dónde redirigir estos esfuerzos? ¿realmente cuáles son los retos para ustedes y evidentemente para la cadena de suministro de Dana? porque es una reconversión no solamente de ustedes como Dana sino toda la cadena de suministro y todo el ecosistema de red de proveeduría ahorita lo hablabas la importancia de por qué en México hoy que vengan los proveedores que vengan las empresas el rompimiento de cadena de suministros que vivimos hace algunos años ¿no? el no depender de un solo sitio pero esto llega o llega también con un contexto de pero hay una estrategia ¿no? y hay una realidad hoy que es sustentabilidad ¿cuál es ese reto? ¿cuáles son esos inputs que Dana en su estrategia lo está lo está llevando? aprovecho antes de hacerte la palabra hay audiencia que ya está comenzando a hacer sus preguntas por favor hagan sus preguntas trataremos de abordar todas en su mayoría sin embargo si no abriremos el espacio más adelante para que se puedan puedan ser respondidos Raúl platícanos un poco de esta estrategia y los retos sí mira déjame comentarte algo y ya lo comentó Dani no quiero ser muy repetitivo en eso pero quiero comentar algo hoy hoy estoy hablando como Dana pero realmente lo que está sucediendo en Dana está sucediendo en la gran mayoría de las empresas que con las que platicamos en Querétaro ¿no? el crecimiento es indudable la búsqueda de proveeduría local es indudable la búsqueda de proveeduría local sustentable es indudable entonces es algo que está sucediendo a nivel general ¿no? no es específico de Dana aunque bueno hoy hoy estoy aquí hablando hablando como Dana ¿no? hay un punto muy importante y a mí me a mí me gusta mucho la primera vez que lo escuché y es este la mejor manera de ser sustentable es que desde el diseño de tu proceso de tu producto de tu materia prima tienes que pensar de esa manera no puede es mucho más sencillo hacerlo de esa manera que tratar de reconvertir todo lo que está sucediendo o todo lo que ya tienes a un esquema sustentable yo creo que ese es el principal reto ahorita que lo mencionas el pensar el romper ese paradigma de que no se puede hacer tenemos que hacerlo tenemos que empezar a diseñar nuestros procesos a seleccionar nuestras materias primas a diseñar nuestros sistemas de apoyo de una manera sustentable creo que esa es la parte importante y es sobre la que debemos de seguir trabajando no va a suceder de la noche a la mañana definitivamente no no sucede con nosotros ni sucede con nuestros proveedores ni sucede con nuestros clientes es un proceso paulatino que está llevando tiempo y que va a seguir avanzando día con día es lo que yo te diría hay que cambiar el chip hay que cambiar la manera en la que estamos acostumbrados a pensar a diseñar a planear este a establecer nuestros procesos nuestras materias primas todo esto para poder llegar a este esquema de sustentabilidad Raúl y justamente para conectar este comentario los proveedores principalmente mexicanos creo que son los que de alguna manera tienen que cambiar ese chip ese mindset digamos que de alguna manera los proveedores ya transnacionales pues ya traen una cultura o ya traen incluso una estrategia que seguramente viene del corporativo en donde ya seguramente hay esa filosofía pero aquí la pregunta es para para ti Dani o para Raúl o sea cómo realmente pueden los proveedores mexicanos subirse a este barco o transformar transformarse estratégicamente para aprovechar las tendencias y las oportunidades de negocio actuales que está arrojando porque creo que muchos de los proveedores mexicanos son los que seguramente quisieran estar o están levantando la mano pero que de pronto que dicen oye pero hacia dónde me recargo o con quién me recargo o dónde puedo realmente explorar esta transformación y seguramente que esto signifique un reto y un crecimiento para la empresa Dani Raúl ¿qué nos pudiera comentar acerca de seguramente muchos proveedores mexicanos están haciendo esta pregunta? Sí, mira de hecho leía por acá en el chat y perdón por el desorden porque bueno están luego las preguntas al final pero habla precisamente de eso de cuál tendría que ser el objetivo realista en materia de sustentabilidad por una línea a nivel global ¿no? o sea cómo me meto en esta dinámica quiero ser parte de esto porque son los nuevos modelos de negocio pero además creo que ya todos estamos entendiendo que el reloj llegó al cuarto para la hora o sea no podemos demorar más acciones en lo que tenemos que trabajar y sí está la agenda 2030 y no podemos perder de vista los objetivos que se han trazado ahí los acuerdos mundiales pero bueno si yo pudiera con lo que hemos aprendido en el proceso de estar apoyando a las empresas en materia de sustentabilidad lo que todos tendríamos que observar son las propias y respectivas metas locales que tienen cada una de los de los gobiernos donde están sus empresas ¿por qué? porque se han hecho los análisis respectivos acerca del impacto que hay en los ecosistemas locales y por ejemplo la gran mayoría han hecho trayectorias en descarbonización que tal vez sea el tema que más interesa en materia de sustentabilidad transitar hacia la descarbonización y prácticamente todos se han fijado una meta de tratar de ser carbono neutrales hacia el 2050 no es como la meta que debería de tener toda toda región económica tratar de ser carbono neutrales hacia el 2050 y eso baja en estrategias y políticas que cada quien debería de tener entonces si una pyme tuviera que centrarse en algo creo que tendría que hacerlo eso en materia de descarbonización y cómo sus procesos y además sus fuentes de energía se vuelven carbono neutrales esto tendría que ser como la meta que todos y además como personas deberíamos de tener siendo un poco más realistas porque llegar a la parte de la carbono neutralidad es realmente muy complejo y todavía alrededor del mundo se sigue analizando cómo vamos a poder lograr esto sobre todo pensando en términos de la matriz energética que es la parte más compleja y en donde a veces nuestro ámbito de influencia no permite llegar más allá pero el hecho de que una pyme se fije tener una política de sustentabilidad donde sus acciones vayan en el tratamiento adecuado de sus residuos que no se vuelvan esos sino no se vuelvan residuos sino se vuelvan fuentes de materia prima o se vuelvan una estrategia que desprendan nuevos modelos de negocios basados en circularidad es clave donde tenga también claramente establecido objetivos para la mitigación de su impacto medioambiental y su respectiva compensación en muchos aspectos pero el hecho de tener esa política claramente marcada y delineada en su propio ámbito de influencia y muchas veces algunas de ellas influenciadas por las metas de sus clientes que eso es lo que tenemos que observar acá eso es lo que hemos visto hay empresas como Dana o empresas como Harman con las que hemos trabajado que desde el corporativo está muy claro las metas que tienen que lograr tantas toneladas de CO2 reducida tantos metros cúbicos al año de agua reducido o ahorrado tantas toneladas de residuos evitados está muy claro entonces construir esa política basado en lo que los clientes están marcando pero además en estos objetivos muy evidentes en materia de descarbonización es vital creo que en esa misma política debería de estar algo que Raúl enfatizaba hace un momento y que es bien importante pensar en función del ecodiseño que ya es un nivel más adelante en materia de economía circular y sustentabilidad que va a suceder con los recibos y además pensando que están avanzando iniciativas de ley en distintas partes tanto en internacional nacional y local para la responsabilidad extendida al productor entonces hoy no solamente vamos a producir algo y nos vamos a olvidar de lo que se está produciendo muchas veces vamos a tener la responsabilidad del tratamiento del fin de la vida útil del producto que estamos trabajando entonces pensar y tener la concepción del ecodiseño va a ser vital entonces esta gran política en términos muy prácticos es una pyme la tendría que bajar en esas estrategias y bueno al final creo que acercarse a donde pueden tener una fuente de acompañamiento y asesoramiento para construir esas políticas internas que deberían de tener entonces no sé si logro cubrir lo que preguntaba Ricardo y un poco extendiendo por ahí la amable pregunta de José Antonio Vargas en ese sentido sí y justamente también estamos viendo varias preguntas Raúl era un poco obvio que iban a estar preguntando y a esa estrategia por ejemplo de Dana ¿cómo me puedo integrar? o sea ¿qué necesito para ser un proveedor que cumpla con los requerimientos con los tópicos con las necesidades de un corporativo de una empresa con esta visión de Dana no decir recrear esta estrategia y todo el apoyo a proveedores locales pero pues que hay que llevar un proceso ¿no? por ejemplo también hay una pregunta muy interesante que por ejemplo es muchas de esas empresas tienen su desarrollo de ingeniería de manera interna ¿no? han invertido en procesos pero ¿habrá alguna oportunidad para empresas locales regionales de servicios de ingeniería que a través de acuerdos con NDA y servicios de confidencialidad y que puedan insertarse en este en este proceso tan clave que estamos hablando que es de ingeniería rediseño y tecnología entonces ¿cómo conformar o cómo formar parte de estrategias de empresas de tal magnitud como Dana Raúl? Mira déjame hacer dos comentarios rápidos el primero ¿cómo veo varios comentarios de cómo y cómo podemos acercarnos a Dana y de nuevo no solo a Dana sino a todas estas estas empresas en Querétaro y esa es la razón por la cual estamos aquí y ya nos platicarás tú un poco más Ricardo de cómo vamos a poder todas estas empresas acercarse a nosotros y a nuestros clientes incluso y contestando muy específicamente la pregunta del área de ingeniería la respuesta es sí incluso les puedo decir y con mucho orgullo Dana está haciendo la integración de un camión eléctrico el armador que arma su camión en México nos da el camión totalmente terminado sin motor y transmisión y nosotros se lo regresamos 100% eléctrico y él lo vende en Estados Unidos no se vende desafortunadamente en México pues les quiero decir que la ingeniería de ese camión se hizo con una compañía externa queretana entonces existe la oportunidad definitivamente existe y lo más importante es existe el talento y les puedo decir que lo hicimos en Querétaro este fue un desarrollo muy grande fue un desarrollo muy complicado sí pero se hizo aquí entonces existe la oportunidad claro que existe y ahí está ahí está el ejemplo más importante que tendría en este momento y quizá Dani resaltar lo que están haciendo con la pista de pruebas una iniciativa que seguramente la cadena de suministro se verá impactada pero también resaltar pues lo que está sucediendo en Querétaro en torno hacia la visión de que las empresas instaladas en México no solamente en Querétaro puedan afianzarse y anclarse de la proveeduría y de los actores establecidos en México distintos centros distintos actores que seguramente impulsarán estos ejemplos que nos comenta Raúl y también Daniel pues cómo cómo conectar cómo cómo tener este vínculo directo con estas empresas que están creciendo a marchas forzadas y apostando todo con su inversión en Querétaro pues también cómo cómo conectar cómo ayudarles a que estén de cerca de esto de todo esto que está sucediendo en Querétaro Sí y mira ahorita tocaste este tema de lo que estamos haciendo nosotros en materia de impulsar la infraestructura estratégica para la innovación y el desarrollo a través de un circuito de pruebas aquí en el Estado donde conjuntamos una serie de sinergias una infraestructura del gobierno federal con un apoyo del gobierno del Estado impulsado por el clúster con las necesidades de las empresas para tener un espacio donde se faciliten los cierres de ciclos de ingeniería esta es la ruta que tenemos que ir marcando y podríamos hablar mucho más en eso pero hablamos hace un poco hace rato un poco de la transformación tecnológica que se podría conectar un poco con el camino hacia la innovación los nuevos requerimientos de sustentabilidad que requieren de nosotros una realineación de los modelos de negocio para realmente conectar hacia nuevas oportunidades es la importancia del trabajo en equipo de tener alianzas estratégicas es clave y diálogos como estos que tenemos en este momento la oportunidad de tener con ustedes es vital que los tengan ustedes de manera permanente y a través de los esquemas de clústerización que pueden encontrar en las distintas regiones del país van a poder encontrar ustedes en sus clústeres locales la oportunidad de tener esta conversación con líderes con gente que está en el frente de batalla en la primera línea en frontera tecnológica generando los nuevos requerimientos y entenderlos y traducirlos a los planes de negocio que debe tener una empresa y hay distintas estrategias donde sucede esto en comités de trabajo en actividades en sesiones de networking o en eventos como es el caso de lo que nosotros también queremos invitarlos el día de hoy estamos nosotros coordinando un espacio que empezamos a cocinar por ahí a mediados del año pasado con el apoyo de nuestro consejo directivo y hablábamos de la necesidad de poder repensar lo que está pasando en la industria automotriz implica eso un cambio en los modelos de negocio en la forma en cómo estamos concibiéndolo y a través de una agenda organizada estructurada propuesta por las propias empresas vamos a poder acercarles un espacio donde van a poder vincular con muchos más líderes con grandes tomadores de decisiones que tenemos a la mano aquí en Querétaro y en la región vamos a tener una serie de sesiones donde van a poder escuchar hacia dónde se están moviendo estos requerimientos en materia de sustentabilidad en materia de nuevos negocios en la transformación del vehículo en transformación del tren motrillo en los interiores hay una agenda muy interesante muy ambiciosa en la que nos gustaría que ustedes pudieran participar y parte del evento pues también va a tener un esquema de conectar oportunidades de negocio con tomadores de decisiones nos gustaría que pudieran sumarse vamos a estar del 9 al 11 además reconociendo ahorita Ricardo nos va a hacer favor de darnos un recorrido muy técnico de lo que va a pasar en el evento pero yo quiero agradecer y reconocer a cada uno de los asociados en el Cluster Automotriz de Querétaro que han abierto también la puerta de sus plantas y ese es un toque muy especial que va a tener este evento que redondea esta oportunidad de conectar las oportunidades de negocio con hacerlo directamente en el piso de producción y recorrer las instalaciones ver las oportunidades de negocio conversar con la gente que toma decisiones también dentro de la planta independientemente de que vamos a tener un B2B muy potente con muchas empresas donde van a estar OEMs donde van a estar Tier 1s buscando prioridad el hecho de que podamos ir al piso de producción y ver las oportunidades habla del compromiso que están tomando estas empresas líderes para conectar y jalar a la cadena de suministro entonces yo quisiera poderlos recibir por acá que nos permitan ser buenos anfitriones ahora el 9 al 11 de julio acá en Querétaro y créanme que va a haber una gran oportunidad sé que eventos hay muchos alrededor de sus regiones en todo el país acá nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo para que no sea un evento más sino sea el evento donde sobre todo existo las grandes empresas toman el compromiso de bajar a la cadena de suministro la información y abren las puertas para transmitirles de manera bien franca y directa todo lo que está pasando hemos hecho un gran esfuerzo para que CEOs de las empresas del sector automotriz que además no solo lideran las operaciones en Querétaro si en muchos casos lideran las operaciones a nivel norteamérica a nivel país estén ahí y de primera mano les compartan no son panelistas habituales no son conferencistas habituales es gente que está en el día a día trabajando y que nos va a partir de su generosidad darnos de su tiempo para venir y compartirles a ustedes de primera mano como hoy lo hizo Raúl de una manera bien franca bien clara de cómo están viendo los objetivos estratégicos así habrá también otros líderes que lo van a estar compartiendo y bueno no me extiendo más quedan unos 4 o 5 minutitos en el espacio que nos están brindando para que Ricardo nos platique un poco más de detalles ya del aspecto cómo pueden participar pueden sumarse créanme que hay un gran esfuerzo detrás para poderles conectar a ustedes y a sus empresas con nuevas oportunidades así es Dani y Raúl la mitad de las preguntas son cómo me puedo acercar a empresas como Dana cuál es la estrategia de Dana de conectar con empresas proveedoras cómo me puedo conectar con la gente de compras a dónde puedo acudir para conocer las estrategias de Dana y de estas empresas que están invirtiendo en Querétaro y en México todas estas preguntas nos han llevado a justamente poder empujar esta iniciativa con el Club de Automotriz de Querétaro y en el sentido de generar un espacio de vínculo que al final eso es lo que estamos de alguna manera promoviendo del 9 al 11 de julio estamos a muy pocos días realmente como bien dice Daniel es un evento que está promoviendo el repensar y justamente en ese sentido pues los pilares que estamos justamente abarcando en este gran encuentro pues el tema de sustentabilidad el tema de la innovación las alianzas estratégicas y las oportunidades de negocio que todo esto en conjunto es lo que le tenemos que de alguna manera trasladar a esta gran audiencia que levanta la mano y dice cómo le puedo hacer para estar en este ecosistema para conocer de viva voz no solamente de Dana ¿no? de otras empresas y toda esta información tomarla para tomar decisiones porque al final creo que mucho mucha de la responsabilidad de las empresas es tomar decisiones con esta información que estamos viendo ¿no? realmente poder ofrecerles un espacio en donde está 100% impulsada para la industria y por la industria más de 132 empresas asociadas y corrígeme el dato Daniel seguramente participando en este evento la mayoría de ellos participando en el encuentro de negocios que cabe destacar que pues Daniel y el gran equipo del Club de Automotis de Querétaro se han especializado en generar estos encuentros de negocio a lo largo de muchos años y en donde es ese tinte especializado en donde cómo ayudar a conectar ¿no? El Club de Automotis de Querétaro ha estado apoyando distintas iniciativas del gobierno del estado y en varios encuentros pues a quien de alguna manera le delegan esa responsabilidad es el Club de Automotis de Querétaro que sabe y que entiende cómo conectar oportunidades con necesidades entonces estamos invitándolos a que puedan participar en las reuniones de los B2B en donde tendremos más de 100 empresas compradoras ahí atendiendo necesidades tanto de indirectos directos y de servicios en donde principalmente cómo poder conjuntar un espacio y seguramente respondiéndolos a las preguntas cómo puedo conectarme pues participando participando en este encuentro en este evento que pues cabe destacar que hoy las oportunidades hoy las oportunidades están pasando es este tren que estamos viendo pasar en este momento y en este momento es cuando hay que subirse es cuando hay que este pescar la oportunidad porque hay una visión de crecimiento en los próximos dos, tres años pero creo que ahorita es el momento de aprovecharlas entonces los invitamos a que puedan participar en los encuentros de negocio vamos a tener un piso de exposición muy interesante ofertando esta cadena de valor en directos en servicios potenciales en productos ¿no? estamos incentivando a que la automatización a que la digitalización y a que evidentemente la sustentabilidad y la innovación sean los ingredientes principales del piso de exposición entonces creo que es importante que puedan ya están muy pocos espacios disponibles la realidad es que se ha tenido una muy buena respuesta y hay muy pocos espacios disponibles que todavía pudieran aprovechar y que les vamos a lanzar ahí una oferta a todos los registrados y a todos los conectados a este gran diálogo una agenda de speakers distinta bien lo acaba de decir Daniel tenemos una serie de eventos en la industria en los que estamos todos participando en este ecosistema y hemos visto que todos tienen una gran oferta pero buscamos salirnos un poquito como de lo cotidiano y decir el gran reto de tener ahí a los directivos a los CEOs de las plantas de las principales plantas TIR1 no solamente el Estado pero que de alguna manera podamos podemos escuchar realmente cuál es la estrategia y cuál es el gran reto para los proveedores escuchar los avances tecnológicos las tendencias los desafíos y retos que se están enfrentando ellos como empresas tractoras porque no solamente el reto es para la proveedría para la cadena de su ministro ellos mismos ya están viviendo retos que hay que entenderlos para poder también de alguna manera alinearnos a esos retos y a esas grandes oportunidades y bueno qué mencionar del tema de las sesiones de networking y hotel de alguna manera estos espacios informales lúdicos y que de alguna manera permiten el contacto con las personas Raúl no nos dejará mentir al final el que tiene que sentarse a ver es una persona con otra persona y el tomador de decisión de Dana sigue siendo una persona en donde también le gusta bajo un entorno también un poco informal y no necesariamente dejárselo al encuentro de negocios al B2B entonces tener las sesiones de networking de poder comer con el comprador poder comer con el proveedor tener estos espacios de convivencia creo que son bastante útiles y establecer relaciones comerciales que seguramente detonarán negocios para todos sus asistentes y bueno la cerecita en el pastel Tursa Planta muchas empresas muchas personas dicen ¿y cómo conocerlos? me gustaría vivirlo me gustaría saber hay muchas empresas que todavía no conocen el detalle de lo que hay detrás de un centro de producción de un centro de manufactura de esta magnitud pues bueno vamos a tener la oportunidad de visitarlas vamos a tener la oportunidad de palpar de conocer las tendencias realmente realmente los retos en la producción y lo que evidentemente están buscando en el tema de la producción creo que este es un espacio de aprendizaje yo lo llamaría como un espacio de aprendizaje en donde seguramente las empresas podrán conectar de manera mucho más oportuna y realmente ver esas esas prácticas o lo que están haciendo las empresas al interior para evidentemente poder cumplir con los lineamientos que nos nos comenta Raúl como como Dana que tienen que establecer y que tienen que cumplir ahora con las las nuevas reglas ¿no? Entonces pues no nos queda más que invitarlos aquí les dejamos el link de todos modos a todos los asistentes y conectados les daremos y les haremos llegar por correo el link y la información más a detalle y no sin antes antes de cerrar me gustaría nada más ver si tienen oportunidad de responder una última pregunta que me parece muy importante el tema de los las facciones arancelarias para esos vehículos eléctricos lo que estamos viendo en torno al esquema macro político económico sin meternos en aspectos ahora sí que muy 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 políticos pero ¿cuál es el escenario? ¿cuál es el escenario que nos pudieran compartir? que seguramente también muchos proveedores mucha de la audiencia tendrá esa 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 pregunta ahorita con todo esto que estamos viviendo Dani Raúl en general ¿cuál es la visión y cuál es la perspectiva de las empresas y cómo ver esto como oportunidad en el tema de todo lo que está sucediendo en el tema de los vehículos eléctricos? Bien pues la pregunta de hecho de Luz Alicia dice ¿existen factores adicionales específicas para la exportación de vehículos eléctricos? la verdad que bueno tendríamos que reciclar escenario por escenario país y país donde se exporta no específicamente pero pensando en el mercado norteamericano que concentra el 70% de nuestra exportación neta de vehículos ligeros justo esa es la ventaja que tenemos en acuerdos comerciales como los que están celebrados entre los países ¿no? ya sea un vehículo de combustión interna un vehículo híbrido o un vehículo eléctrico jugará bajo las reglas del TEMEC donde cumpliendo con el 75% del valor de contenido regional podrá transitar entre los tres países libre de aranceles ¿no? y es uno de los principales factores de competitividad de los que enfatizaba Raúl hace un momento por el cual se vuelve relevante e importante para las empresas estar en México porque al participar en la cadena de suministro que contribuye a que ese vehículo eléctrico o de combustión pero bueno en este caso el vehículo eléctrico cumpla con el 75% del valor de contenido regional pues va a tener esa gran ventaja de poder estarse moviendo sin problema en cualquiera de los tres países libre de aranceles ¿no? hasta este momento todo está en ese escenario que no es lo mismo que podrían estar viviendo en otras regiones tal vez la pregunta viene en el sentido por las medidas que recientemente anunció el gobierno americano para la la entrada de vehículos a los Estados Unidos de origen chino ¿no? donde acaban de poner una arancel hacia los vehículos eléctricos pero ahí es distinto no tienen un T-MEC detrás que le permite tener esa competitividad regional ¿no? ese bloque norteamericano para la producción de vehículos entonces bueno atendiendo a la pregunta existen pero en el marco del T-MEC eso nos lleva a un arancel cero siempre y cuando se cumplan con las características del valor de contenido regional en cuanto a los componentes también hay un valor de contenido laboral que está contemplado en el T-MEC y hay un valor de contenido de ingeniería en el que cada vez nosotros tenemos que participar cada vez más pero todo eso en la región T-MEC ¿no? México Estados Unidos Canadá ¿no? entonces en cuanto a esa esa pregunta me parece que es la ventaja justo que tenemos como como país al ser parte del acuerdo comercial Raúl Sí gracias Dani y por favor ayúdame con el número pero también quiero hacer un comentario no es algo que vaya a suceder como bien dice Ricardo es algo que está sucediendo este tren se está moviendo y es el momento de subirnos un dato que que tengo por ahí es si no me equivoco este año México va a ensamblar 240 mil vehículos eléctricos ¿ya? entonces ya es algo que está sucediendo este tengamos eso en la mente en nuestro país y va a seguir creciendo entonces es el momento de que todos nosotros este compañías TIR 1 compañías TIR 2 3, 4 nos subamos a este tren porque ya está en marcha y va va a seguir acelerando el dato es correcto Raúl justamente es la proyección y seguramente estaremos viendo esto en ascenso de manera gradual evidentemente estamos viendo que esto será pero estamos viendo que por todos lados la electrificación ya es una realidad hablar de todas las armadoras que tenemos en el país pues todas ya están anunciando y han anunciado sus plantas de producción o sus nuevas líneas de producción hacia la electrificación lo vemos en BMW en San Luis en el estado vecino lo vemos Antier con Puebla en Audi o sea todos están ya con una estrategia muy clara de electrificación y como bien dices es el momento de aprovechar esta oportunidad y evidentemente con estos nuevos retos estos retos ¿dónde los encontrarán? pues en el evento en el Querétaro Automotive Summit muchos preguntan oigan ¿cómo puedo contactar el área de compras? pues estará en el evento nos va a acompañar y nos vamos a tener el placer de que nos acompañe Raúl y su gran equipo porque Raúl pues no es el único que está al frente del área de compras es el director pero tiene a un equipo sumamente estratégico y ahí los van a poder encontrar entonces ¿cómo pueden contactar a Raúl y a su equipo? a través del evento ¿no? por favor hacer su registro en querétaro automotive.events o de cualquier manera a todos los asistentes y conectados a este webinar les haremos llegar la información de manera inmediata para que puedan participar al encuentro de negocios en el piso de exposición y en esta gran agenda de contenidos que va a ser muy valiosa véanlo como un aprendizaje véanlo como como dos tres días de de mucha información que les permitirá tomar decisiones mucho más estratégicas y fines entonces no nos queda más que agradecerles Daniel Raúl no sin antes despedirnos unas palabras de cierre Dani comienzo contigo no gracias a ti Ricardo Raúl un placer como siempre compartir estos diálogos contigo y agradecerle a todos los que nos han honrado con su atención el día de hoy y bueno esperamos poder seguir la conversación por acá en Querétaro en julio y si no en cualquier otro momento estamos a sus órdenes pueden contactarnos pero pues tendremos un verdadero placer de recibirles por acá en julio gracias a todos por su atención tengan un excelente día de igual manera agradecer la invitación a esta gran plática y agradecerle a todos su atención muchas gracias no hombre pues un placer como siempre de verdad esta es su casa Daniel Raúl saben que los apreciamos mucho y que pues son parte de la comunidad de Clos Inicial y de esta gran familia que hemos conformado y hemos colaborado entonces pues no sin antes despedirme nuevamente 9 al 11 de julio Querétaro Automotive Summit en la ciudad de Querétaro y aquí pueden en este link registrarse sin embargo los que quieran más información van a recibir un correo con información más detallada de parte del equipo para que puedan participar aún hay espacios disponibles hay pocos pero hay aún espacios disponibles y pues el encuentro de negocios en el cual pues seguramente ya ya podrán observar que pues hay muchas oportunidades de negocio que pueden aprovechar y pues no se pierdan esos tus a planta que seguramente serán muy enriquecedores al estar viéndolo tenemos la oportunidad de visitar varias plantas por nuestra labor y la realidad es que es muy enriquecedor y eso es lo que le queremos dar a la audiencia y a los participantes del evento agradecerles nuevamente Daniel Raúl gracias por tener este espacio sabemos que sus agendas no son nada nada holgadas y pues bueno no despedirnos nos veremos en la próxima y nos vemos el 9 al 11 de julio en Querétaro Automotive Summit no se lo pierdan y muchas gracias a toda nuestra audiencia que se conectó y a nuestra gran comunidad de clase industrial no se lo pierdan no se lo pierdan no se lo pierdan Gracias por ver el video.